Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Esto está chupado! ¡Juego con todos! ¡Hasta el infinito y más allá! Si soy el dios gatito Se dice y no pasa nada ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Bua! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Esto está chupado! ¡Bua! ¡Súper turbo velocidad! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Somos los mejores! 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 ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Somos los mejores! 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 ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie puede conmigo, soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Esto está chupado! ¡Súper Turbo, velocidad! ¡Súper Turbo, nación! ¡Vamos! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Puedo con todos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!